bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocopo ps4 estamos en 2021 y hoy toca un poquito de box opening esta semana tenemos una cajita de leyendas que bueno son 450 jugadores son más de lo habitual pero también vienen más leyendas de lo habitual tenemos pues a zico netbet batistuta totti maldini gerrard que sería uno de mis objetivos principales del piero irwin cafú peter check campbell robson pargy owen fernando torres york bambanza morano marcelo salas petit cole y un ver gilberto silva jank oler que sería otro de mis objetivos given y barry pues yo creo que ya no viene ninguno más no pues no tenemos 150.000 gps a ver que tenemos así de joncheta oscama venga que ya lo tengo docu no viene mal verse aire no viene mal tampoco pero vamos tampoco ya a estas alturas o viene míster quien también vamos a gastarnos una plantilla de 18 jugadores que son 150.000 gps justos y a ver si sale al menos alguna leyenda en estas seis tiradas que tenemos decir también que bueno ya se aproxima y fútbol que es el siguiente juego de fútbol de conami ya no podemos decir ni pes es el siguiente juego de conami que le sigue a 2021 y bueno por twitter han dicho han respondido a varias preguntas como que habrá modo editar gratis o sea lo que todos sabíamos prácticamente que al final la versión lite que todos conocíamos pues en vez de sacarse en navidad como habitualmente lo que van a hacer es sacarla desde principios de año pero en versión demo por así decirlo con sus nueve equipos al principio va a salir como si fuera una demo luego saldrá la versión lite que es el my club ya nuevo y todo eso que ya irán dando nuevas nuevas noticias y luego pues por navidad o un poquito antes quizás pues empezar a sacar los dlc es de pago de la liga máster y todo lo demás que todavía no sabemos en cuántos dlc se dividirá el juego completo así que bueno han estado por twitter respondiendo a preguntas como si los gráficos bajarán si jugamos contra los de móviles en el cross play y todo eso bueno yo decir que lo que digan en un tweet lo cojo con pinzas lo cojo con pinzas porque ya sabemos cómo se la gasta esta gente y hasta que no llegue el momento pues no lo veremos lo que sí podremos hacer es probar el juego antes de comprarlo este año esa es la buena noticia en fin chavales después de hablar un poquito del nuevo y fútbol pues tenemos aquí a te voy a ir a una mierda sobre la verdad a ver qué más nos toca a ver si nos toca llegar a ti estaría muy bien estaría muy bien y lo que yo no sé seguramente compagine per 2021 con el nuevo pez o con el nuevo y fútbol mejor dicho hasta que saquen el nuevo my club porque al principio pues eso será una demo con nueve equipos y al final nos hartaremos de jugar y nos aburrirá porque no vendrá muy completo así que lo iremos alternando fíjate que los mamones me han hecho me han hecho dudar e incluso estuve a punto de comprarme una nueva versión ya que están a cinco pavillos que vamos es un cubata por así decirlo está de precio muy bien pero como yo siempre he dicho que no se lo merecían al final pues no 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 he pasado por caja me gustaría haber pillado a ese neymar o a ese caca pero no 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 me me mantengo me mantengo lo dicho y creo que no se merecen ni un euro de mi bolsillo así que no compro nada y nos hubiera venido muy bien ese neymar porque con tres mil monedas que te da cada versión pues seguramente hubiera tocado en tres mil monedas ya hubiera tenido yo muy mala suerte ojo bolita negra vignaldon no vignaldon bueno nuevo jugador del psg aquí aún en el liverpool pero bueno algunos fichajes que se hicieron al principio o mejor dicho al final de temporada como mandy que se fue nada más terminar la termine el contrato el 30 de junio se fue al villarreal y ya está en el villarreal o sea con a mí esas dos semanas que hubo antes del dlc el último dlc pues hizo algunos fichajes que ya se hicieron oficiales pues nada vignaldon tercera apertura nos quedan tres a ver si saliera ya en con él estaría muy bien probarlo me molaría tener a con él siempre me ha gustado cuando jugaba con él en pues no me acuerdo aunque pesera si pes 2000 no sé no no 2000 no era pez 33 34 no por ahí me encantaba la pareja de milán baros con jan color en república checa tío me gustaba mucho jugar con la república checa y de momento nada paciencia me dice que tenga paciencia pues quedan dos tiradas a ver a ver en la penúltima tirada así que hay alguna leyendita en principio no pero bueno color como es dorada puede todavía venir en algún sobre a no ser que sea una dorada mayor a ésta coagliarela no pues nada 82 de media james emerson no sé si lo tenía al máximo con el chelsea luego lo miraré y nada última tiradita bueno gracias a que nos han dado 70.000 gps también del ranking challenge por por dejar el mando ahí un partido y terminar el partido en el minuto 10 por una actividad así que está bien 70.000 gps más los entrenadores no está mal pues terminamos con suso a cada cual peor vaya tela pues nada pues hasta aquí hasta aquí el vídeo chavales vaya mierda de vídeo al menos os he contado alguna novedad no del nuevo fútbol bueno novedad entre comillas que lo ha dicho por twitter la cuenta oficial de fútbol es que ya se me hace raro eh pues siempre digo y fútbol pérez 2021 ahora ya decir y fútbol no es quedarse atrás es avanzar al 2022 pero claro sería y fútbol temporada 2022 el año que viene será y fútbol temporada 2023 o será y fútbol siempre y ya está y nunca sabremos la temporada en la que estamos no sé dudas que me surgen en fin chavales espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chau chau